Si ya me pides, te la cual quieres, te la cual quieres Si ya me pides, te la cual quieres, te la cual quieres Si ya me pides, te la cual quieres, te la cual quieres Si ya me pides, te la cual quieres, te la cual quieres Si ya me pides, te la cual quieres, te la cual quieres Si ya me pides, te la cual quieres, te la cual quieres, te la cual quieres, te la cual quieres